¡Suscríbete! La jugada se ejecutó bien, se tomó el rebote y bueno, me agarró solo, me agarraron y... Creo que son circunstancias y bueno, me tocó la suerte de que entren. Salir y volvió a amagar la jugo para Pena García de 3-3 Para Pena García se levanta para atrás ¡Bomba de Pena García! La jugada se levanta para Pena García de 3-3 La jugada se levanta para Pena García de 3-3 Sí, ha sido un viaje. Creo que tenía que ir a ese lugar para llegar a este lugar. Algunos de ustedes todavía podrían estar en ese lugar. Lo que están tratando de salir, es seguirme. ¡Suscríbete! 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 Pena Garcias para atrás Cable Sierte Español ¡Ganá en equipo por 15! ¡Suscríbete! 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 ¡Mano de coño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!